La pera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar Uy, pero si se mantan, baby, perdón, porque si se mantan Si no, 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 no ¿Cómo va a ser? ¿A la derecha? ¿Qué haces? A la, a la derecha A la derecha ¡Coco, carajo! A la derecha, ¿qué estás diciendo, no? ¡Borra, hijo de puta! ¡Borra, señorita! ¡¡Uhhh!!! Eh no que malo que es Hola ¿Se me colgó, están? Amigo, cuántas veces le dijeron a la derecha... ¡¡¡Jod pero Igu ohcomo de mierda! ¿No sabes cuál es la derecha el hijo de puta, boludo NO, NO... ¡No, no, no! ¡No! no, cuco, internate amigo Ah miralo, Leo boludo ¡La concha es lo m jeito! ¡Qué sorpresa! ¡Gunas por $1 todavía! ¿No cansados? ¡Para gastar tiempo y dinero! ¡Con Hellcase, tu inventario se convertirá en un fairy tale! ¡Suscríbete como un terrorista! ¡Hellcase, se convertirá en un fairy tale! ¿Qué pasa? ¡Déjate! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡No! ¡Waldunet! ¡Está perdido! ¡Fakeenlo! 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 ¡Fakeenlo a este choto! ¡Vas a faquear vos! ¡Vas a faquear! ¡Vas a faquear! ¡Vas a faquear! ¡Estoy faqueado! ¡Estoy faqueado ahí! ¡Estoy faqueado ahí! ¡Estoy faqueado ahí! ¡Está toca! ¡Está toca! ¡Oh! ¡Está toca! ¡Bacho nunca hay un 4K! ¡Latea él! ¡Tata vete! ¡Tata vete! ¡Lo voy a correr! ¿Vete de B? ¡Ah vos lateaste! ¡No! 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 ¡Escuchá! ¡Escuche! ¡Ah! ¡Pasa Dani! ¡Por favor! ¡Ay plantoa boludo! ¡Que más! ¡Hay un circulito Dani! ¡Que te marca los puntitos con colores! ¡Yo soy el amarillo! ¡Para que te guíes! ¡Yo soy el amarillo! ¡Juan es el púrpura! ¡Vos sos el verde! ¡Batido es el naranja! ¡Y Chendou es el... ¡El púrpura! ¡El púrpura! ¡Es un virgen! ¡El negro este! ¡Ganando la ronda! ¡Fracasado! ¡Te comiste una voz de mierda! ¡Sí! ¡Me tradió mi compañero! ¡Pelotudo! ¡Cerralo Horto! ¡Pete! ¡Estás ahí en A todo cagado! ¡Clavando! ¡Mira atrás con el AP boludo! ¡Te planta el C4! ¡El chabón! ¡Te pasa el Zaita amigo! ¡No cubrís una mierda! ¡Tanguita! 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 ¡Tanguaaaa! ¡Callate la boca! ¡Cristiandior! ¡Cerralo Horto! Calvin Klein, la concha de tu madre. ¡Te está plantado al fondo! ¡Te está defiusando de una! ¡Te defiusé de una! ¡De una! ¡De una! ¡El fondo izquierda! ¡Mira donde planta la bomba! ¡Mira! ¡Mira! ¡MATALO! ¡El otro está en B! ¡Son 3 contra 1! ¡Corran al DGene! ¡No hay rotador! ¡No hay nadie mala! ¡Plátan escondés! ¡Lo dejan vivos! ¡Son tarados! ¡Tran acá! ¡Tran acá! ¡Tran acá! ¡Tran acá! ¡Tran acá! ¡Toma una de vuelta! ¡Callate la boca viejo pelotudo! ¡Mirá la ronda que perdés! ¡No! ¡A mí me decís! ¡No! ¡A mi me decís! ¡A mi me decís! ¡No! ¡A mi me decís! Es la que le hago a este, eh! ¡enk tailower! ¡No te escucharon Jarvan! ¡Qué pedo! ¡No atrás! ¡Fondo fondo! ¡¡Fondo fondo fondo fondo! ¡Muté basura! ¡Metá basura última! ¡Quedo unos sentidos! ¿Te acordás? ¡Ah del velo! ¡De verdad! ¡Uuuuu! ¡Íeeści! ¡GEEkas! ¡Si! ¡ידala! ¡Adáilde! ¡molito! ¡енные die- que no se exija NOOOOOO ¿Te gustó? Jugar retake Jugar retake Jugar retake Jugar retake ¡Claro que si! ¡Estraca! ¡Claro que si! Jugar apet ¿cómo bai Morning Te ha roto del papel? Corre-corre Cocos de hacer el machacito Mirá Mirá-Mirá como viene, mira la cara de los antihujos Menos antigueta en una No, que ganas de estar en este auto Que ganas de estar en este auto Y que No, no, que ganas de estar en este auto Lebruno y que se pongan rojo el semáforo Bajar, ponérmela adelante al auto Y decirle dale, baja la concha de tu madre Corte, que mierda se es Pedazo de idiota Fíjame que es ese champion amigo Chupame las zetas man Que es ese champion man Chupame las dos pezones Gordo de mierda ese No se nada, igual la Hanna ni esta Se le cayó la mierda esta Como se te cae amigo Como se te cae, estamos en 2023 Forro Somos campeones del mundo Comprate un internet hijo de puta Claro boludo, dale 2023 campeones del mundo Somos, estoy yendo a esta mierda El próximo Cedo me afecta No, para No, no, si, si, que entre otro Vale, tranqui Dani Ahí metemos otro No te preocupes Si, obvio ¿Por qué tenés que contestar todo vos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que se calla el otro Pumabalico ¿Qué hace amigo? ¡Baldu se va a la horto! ¡Baldu! ¡Baldu! ¿Qué Coco? ¿Qué parte? ¡Se va a la horto! ¡Mabalico! Yo me estoy cargando el auricular La concha puta de tu madre ¡Pero la concha puta de tu madre! ¡Muteate! ¡Me chupa la pija que lo estoy cargando! ¡Boludo! No, me chuteo Ay, boludo Eu, boludo Vos sos un sida jugando al counter Hoy, Nahuel Cerrá el horto Idiota de mierda La concha bien puta de tu madre Dejame jugar a mí Que soy el único Que está haciendo algo en esta partida ¡No! ¡No te quedaste, cachado! ¡Estás diciendo! ¡No baiteaste a Hurt! ¡No la perdás! Ahora que no baiteaste a Hurt ¡Cerrá el horto! ¡Sé arreglador, chumfumable! ¡No te das cuenta de que sos infumable! ¿Qué estás tirando? ¿Dónde tirale, bebé? De un lado, si estás corriendo como un modólico Estás traleando ¿Qué? No, no, no 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 Llego a la disco del miedo de Jordán Y la baby se me pega con un reclash Conjunto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panesito del enemigo ¡Gracias! ¡Gracias!